Hola gente, aquí Reset para los amigos, para veras, para los conocidos. Y vamos a empezar con un jueguito nuevo, tan nuevo que yo creo que ni el creador sabe que lo ha creado y que lo ha acabado. Porque lo he encontrado por GameJolt y me ha gustado, pero es que no tenía prácticamente ni una review y dije no. Vamos a darle una oportunidad a ver cómo se porta este jueguito. Es como futurista, es pixel art y aparte de todo, es como de acción, como de una espía. No sé si tiene sonidito, creo que no. Vamos a darle a options. Vale muchachos, no tienes ni opciones. Vale. Y somos el señor Splinter Cell en versión pixelada. Y si no recuerdo mal, vale. Tenemos aquí, podemos disparar con J. Y damos las volteretas con este de aquí. Yo creo que mejor me voy a mover con las flechitas y voy a disparar con J y la voltereta con el espacio. Vamos a ver. Pero es que, no sé si estos me van a ver, estos aliens futuristas del espacio con tres ojos. Me encanta porque yo llevo como unas gafas de visión nocturna que las típicas de Splinter Cell o así, en plan, como tienen un tercer ojo. Y ellos también, pero en realidad yo no. Le vendieron más las gafas. Lo he matado. Le falta sonido a este juego, directamente. Pero bueno. Vamos a ver si puedo hacer... Me encanta que no me vea y estoy aquí arriba en plan de... Hola, compañero de la vida. Vamos a ver si le puedo hacer un ataque voltereta. El ataque voltereta ha sido efectuado con completo satisfacción. Uy, que hostia, me acabo de meter. Bueno, si el juego está bastante... Es bastante mono para lo simple que es, ¿no? Sí que es verdad que no tiene animación de subir por las escaleras. Pero bueno. No pasa nada. Y vamos a ver si puedo... Creo que... Vamos a ver. No sé si puedo explotar ese barril. Voy a ver si puedo explotarlo desde aquí. Y me ahorro tener que subir hasta ahí. No. No estoy acostumbrado a los botones. Para mi espacio es saltar. No. Lo ha disparado a él. Me encanta porque me ve, me dispara y después de media hora está como... Ya se habrá ido. Se habrá cansado de este sitio. Next stage. Vamos, que estoy en rata. ¿Dónde estoy yo? Vale. En la parte lateral. Vamos a ver. Creo que esto me debería matar, ¿no? Ah, no. Es una puerta. No puedo pasar por aquí. Quiero ver cómo muere el personaje. Yo siempre tengo una manía con los juegos en ver cómo muere el protagonista. Porque me parece que es algo bastante... ¡Uy! ¡Uh! Me encanta. Se pueden matar ellos solos. ¡Uh! Lanzacohetes. Creo que tiene un botón de lanzacohetes. ¡Uh! Pues así. ¡Uh! Voy a saltar. ¡Eh! Que un poco salta este hombre. Vale. Y ahora me he quedado del otro lado de la puerta. Perfecto. Yo creo que ese ordenador igual lo teníamos que utilizar para algo. ¡Uy! Me está disparando. ¡Ostras! Tienen hasta un cañón. Mierda. ¡Me he quedado sin misiles! ¡Me he quedado sin misiles! ¿Se lo tengo una vida? Ahí va. No tengo más misiles. ¡Dame más! Voy a recargar con los muertos. Debería tener unos... ¡Ay! Me puedo caer por aquí. ¡Mierda! Me encanta el que el cañón se ha cargado a uno de sus compañeros. En plan de... ¡A tomar por culo la vida! Eh... Lo... Checkpoint. Vale. Me encanta. Porque el checkpoint es básicamente... He empezado otra vez el nivel. ¡Juah! Vale. Y ahora me he vuelto a quedar del otro lado. Y no puedo subir hasta ahí. Me voy a disparar esto. ¡No! ¡Mierda! ¡Fuck! Pues nada. Nos han vuelto a matar. Y me he salido del juego. Pero bueno. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver. Yo creo que estos nos pueden matar. Se pueden matar entre los dos, ¿no? Hacen así. Saltan. Ese me ha visto. Pero no hay nada. No hay ningún peligro en ello. Vamos a disparar al cañón. Y ahora tengo que volver a poner los... ¿Eh? Piu, piu. Piu, piu. Está bien. Salto. Piu, 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 piu. Perfecto. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! El cañón. El cañón está ahí. Dándome con todo. Con todo lo arsenal que tiene. A ver. Esta inteligencia artificial es demasiado para... Para mi cabolo. Y yo ya me he... Ido por aquí. Vamos a ver. Tengo que matar a todos. Piu. 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 Creo que eso se puede hacer algo con esto. Eh... ¿Hackearlo? Anda, qué guay. Qué bueno. Ahora tengo ahí un ascensorcillo. No sé si me puedo... Tienen caída los cohetes. Ya sería mucho. Mucho pedir para el asunto. Vamos a ver. Voy a saltar y hacer la voltereta. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Todo en orden. Saltamos aquí. ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Venga. Tú puedes, Splintercelillo. No me gusta ese nombre para este personaje. Eh... Verdevisión. Verdevisión me mola mucho. No, a ver. ¡Mierda! Tengo los controles mal... Mal controlados. ¡Papapapapapa! Me gustaría que hubiera... Es que me pierdo muchísima vida con estos. Vale. Verdevisión. ¡Uy! ¡Uy! Fuk. Fuk. ¡Mierda! ¿Por qué soy tan malo? En la vida... Y en la muerte... O sea, este cuando vuelva... Se hacen así los dos... Me cago en la puñeta, tío. ¡Que tú mueras! Y creo que me ha disparado otra vez. O sea, hackear esto... Perfecto. Es un juego sencillito, pero que la verdad es que tiene su... Su intríngulis. Le falta música y efectos. Pero por lo demás... Vamos a ver. Y que los controles no estén tan fucked up. ¡Oh my god! ¡El puñetero! ¡Barril! Si tiene una calavera... Es que te va a matar. Es que lo dice directamente la calavera. ¡Morir aquí! Vamos a ver. Estos dos. Mongolito y Mongolero. Aquí, para allá. Para aquí. Para allá. ¡Mierda, joe, eh, tío! Y le estoy dando la A. Vale. Ahora. ¡Joe, por fin, tío! Al principio me ha salido dos o tres veces seguido. Y ahora nada. Vamos a ver. No sé cómo se destruye el lanzamisiles ese. O sea, el cañón. Así que... Así que... Vale. Este ya va a reventar eso. Me parece un magnificoide. Y voy a saltar y dar la voltereta. Saltar y dar la voltereta. Tengo todavía toda la vida. Así que voy a saltar y voy a matar al del ojo grandote. ¡Madre mía! Estoy en rocha. Sigo teniendo las tres vidas. Todo en orden. Me encanta que tengo mal la cámara puesta. No podéis ver las vidas que tengo. ¡Perfecto! Uy, esto es... Mierda. So stupid. Volvemos a ello. He cambiado la cámara para que podáis ver ahora sí. Arriba. A la izquierda. Los stats del personajillo. Voy a poner bien los botones. Y aquí los dos... Mierda, tienen que estar enviando para abajo. Bueno. Se ha suicidado este. Bueno, se ha suicidado. Lo han matado. Perfecto. Es colegui, es colegui, es colegui. Y en cuanto mire para atrás... ¡Pa, pa, 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 pa! Y tú que estás muerto. Perfecto. Está ahí el... El ascensorillo que ya lo tenemos preparado. Nuestro señor verdevisión. Está más entrenado que nunca en las artes del matarifeo. Vamos a saltar para que nos vea. Explote esto. Voy por aquí. Mierda, tío. No, el cañón. El cañón. Volvemos a tenerlo un estilo. Vamos y salten los dos. Mierda. Me estás esperando este juego. Venga, ahora bien. Vamos a esperar a que los dos estén. Se miren. Ruedo. Y me mata. Ruedo. Y me mata. Porque me ruedo. Y me mata. Y me cago en su... Madre. Alienígena. Verde de ojos azules. Verdevisión lo tiene todo. Ahora, otro lado. ¿Por qué? No, 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 no. Te lo salte, hijo de puta. Vale. Está ya eso. Ta, 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 ta. Vale. Y aquí hay uno. Aquí hay tres. Es que hay un huevo abajo. ¿Puedo lanzar un misil hacia abajo? Oh, perfecto, perfecto. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hace eso? He activado algo. Pero no sé qué. ¿Qué? Creo que igual he desactivado el... El... ¿El cañón? ¿He desactivado el cañón? Ojalá, tío. Oh, fuck. No, se ha activado el cañón. Load. ¿Qué mierda hace el otro panel? A ver. Aliens azules. Que no sé ni siquiera si son aliens. Es que no sé quiénes son. ¿Qué son? ¿Qué hacen con vuestra vida por la calle con pistolas? Tenemos el ascensor. ¿Qué nos sirve? ¿Absolutamente para qué? Para nada. ¿Para qué nos sirve el ascensor? Para morir solitariamente. A ver, espera. Si hago así... No, pero... Oh, Dios, tío. Está por todas partes. Me encantan incluso las navecillas que hay por detrás. Están bastante chachis. Vamos a ver. Este me va a ver. Perfecto. Explota el chisme. Estoy por ver si hay otras armas. Otros botones. Vale. Oh, qué bien lo he hecho eso. Salto. Salto aquí. Te mato a ti. Si salto por aquí... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace nada? Ah, me desactiva eso de allí. Que tampoco me ayuda en nada. Absolutamente. Me la juego con todo y bajo ahí a... A la matanza máxima. Me la juego, voy con todo. Voy con todo. Tengo el arma cargada. Todo en mi favor. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vale. Me he cargado esos dos. Tengo toda la vida. Uy, 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 uy. Voy a saltar y mandar un pepino a ese. Toma. Y ahora tengo que cargarme el este. No. Eso te ocurra. Eso te ocurra. No, me he matado a mí. Verdevisión lo tiene todo controlado. Vale. Esto. Para el cañón. Este que se va a activar ya aquí. El barril de la muerte mortal. Saltamos y damos la voltereta. Y estoy muerto completamente. Completamente muerto. Verdevisión que ya lo tiene que todo... Bajo visión. No me ha visto. Fuck. Estoy aquí. Estoy aquí. Dispara el barril. Mierda, me ha dado. Pega un huevo. Me quitan dos vidas de un solo de estos. Bumba. No. No. Es que en cuanto me den ahora un tiro... Vale. ¿Podemos hacerlo solo con una vida? No. Por supuesto que no. Porque está el cañón. Toca pelotas. Tocándonos las pelotas. Como su propio nombre indica. Creo que he encontrado ya el chip definitivo. Uy, perfecto eso. Perfecto. Tatatín. Tatatún. Me encanta que eso no haya explotado. Vale. Me lanza el misilaco. Salto y le pego todos los tiros del universo. Por aquí. Digo esto. Vale. Y el cañón es que me va a ver. El cañón me va a ver. ¿Ve? Fuck. Sí, que me ve. Y tanto que me ve. Me cago en mi... Me dios. Voy a probar otra estrategia directamente porque es imposible. Vamos a ver. Yo creo que directamente tengo que... Bajar aquí con el lanzamisiles. Y cargarme eso. Vale. Oh, fuck. Vale. Tenemos el misil. ¿Lanzamisiles preparados? Sí. Lo que no lo habíamos preparado era que iba a morir. Ahí. Eso es lo que no tenía yo preparado. Perfecto. Tenemos eso aquí. Ese que va a explotar el lanzamisiles es este. Vamos a primero cargarnos a ese hombre de allí. Oh, fuck. Me ha dado. Cago en mi vida. Solo tenemos una vida ahora. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Esto lo tenemos ya. Yo creo que... Completely. Solo tengo una vida. Solo tengo una vida. Completely esto ya. Y desactivamos eso para poder volver hacia atrás. Y creo que si ya nos cargamos a todos se nos abre la puertecita. Vamos a ver. Voy a ir bajando completamente. Y ahora se dará la vuelta. Pa, 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 pa. Perfecto. Y a este le vamos a pillar por la espalda. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Y yo creo que ya es suficiente. He estado como media hora intentando pasarme este nivel. ¿Pero qué le pasa al desarrollador de este juego? ¡Maldita sea! El rey. Es de verdad. Y bueno. Hasta aquí. Yo creo que ya con este jueguito me quedan dos stages. Dos todavía. Madre mía de mi vida. Y concluimos este episodio. Muchísimas gracias por verlo. Gracias a vosotros, a los de aquí, allá y más allá. Y espero veros en el próximo episodio. Darle like. Y hasta luego. Solo era el segundo stage. Dios.